Hola a todas, ¿cómo les va? Bienvenidas a mi canal. Hoy les traigo otra receta para esta cuarentena. Vamos a hacer una mermelada de duraznos caseras. Tenemos muy pocas cosas que vamos a usar. Azúcar, durazno, un poquito de agua. Ahora les voy a ir explicando cómo la usamos y nada más. Totalmente sin conservantes, sin químicos, no tiene absolutamente nada. Esta mermelada les va a durar aproximadamente 7 a 10 días en la heladera. Así que no vamos a hacer mucha cantidad. Voy a usar un kilo de duraznos y por cada kilo de duraznos 250 de azúcar. Eso es todo lo que vamos a usar. Espero que les guste y nos vemos en un ratito. Acá cortamos los duraznos, sacamos el carozo y los cortamos en cuadraditos lo más chiquitos posible. Pueden ponerlos sin cáscara o con cáscara, da igual, eso es la elección. Acá están cortados el kilo de duraznos. Yo voy a usar una S, para que no se pegue. La introducimos en la S en fuego máximo por un ratito hasta que empiece a hervir el kilo de duraznos. Le ponemos 250 de azúcar. Y lo tapamos un ratito. Lo dejamos aproximadamente 10 minutos. Lo venimos a ver y le ponemos un poquito de agua como para que empiece a alargar el almíbar y el azúcar. Nada más que eso. Después bajamos el fuego y lo seguimos haciendo a mínimo por un ratito más hasta que tome el espesor que nosotros queremos para la mermelada. Vamos devolviendo cada 10 minutos aproximadamente, para que no se nos pegue. Le podemos agregar una cucharadita de sal y limón, el jugo de medio limón. Y así es como queda. Este es el resultado. Acá está la mermelada terminada. En caso de que no quieran usar azúcar, pueden usar miel. La podemos reemplazar por miel o algún edulcorante natural. Lo que ustedes prefieran. Bueno, suscríbanse a mi canal, denle like al video. Espero que les guste. Cualquier comentario que quieran dejarme, se los contestaré a la brevedad. Nos vemos en el próximo video.